Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de personalizar correos de WooCommerce. ¿Qué correos son esos que tenemos que personalizar? Pues básicamente los que envía WooCommerce al usuario cuando, por ejemplo, hace un pedido, cuando lo cancela, cuando se paga, etc. Los distintos correos que va enviando, incluso cuando se crea un usuario, todo eso, bien, pues podemos personalizarlo para que quede más acorde a nuestra tienda. Bien, vamos a ir entonces a la tienda de pruebas y veréis cómo se hace. Es muy fácil, simplemente instalando este plugin, si nos vamos a WooCommerce, ajustes, en correos electrónicos, veremos un botoncillo nuevo que es el de Customize, personalizar. Y aquí veremos el template de cómo está quedando y podemos modificar lo que queramos. Tenemos Header, Body, Footer y esto es para enviar el correo de prueba. Pero básicamente Header, Body, Footer, es decir, Header, que es esto azul, Body, que es lo general, el cuerpo y Footer, que es esto de aquí. Bien, pues nada, nos vamos a modificar Body, Header, vamos a seleccionar una imagen que podemos colocar, por ejemplo, esta de aquí. Bueno, esta hace que el mail quede un poco raro, ¿no? Porque está sobredimensionada, pero bueno, la idea ya la pilláis. Vamos a seleccionar otra, por ejemplo, esta. Ahí la tenemos y entonces ahí salía. ¿De acuerdo? Una vez más tendríamos que elegir una más apropiada. Bien, también podemos modificar el color de fondo. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner este rojo, por ejemplo. Vamos también a poder cambiar el color del texto que va ahí. Vamos a poner algo. Si ponemos el mismo color, evidentemente no se ve nada. Vamos a dejarlo blanco, más que nada, para no volvernos todos ciegos. Podemos elegir el tamaño, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así, del texto. Y después lo mismo con el Body, es decir, el cuerpo del mensaje. Podemos elegir el color de fondo. Vamos a poner, no sé, a ver, un grisáceo. Aquí lo tenemos. También podemos elegir aquí el color de fondo del contenido. Ahí lo tenemos. Después también el color de los enlaces. Vamos a dejarlo rojo. Este de aquí. Y si fuera una descarga digital tendríamos también eso. Vale, sigamos. Ahí ya lo tenemos todo. Ah, no. Espera, espera. El tamaño de las letras. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. El ancho. Ahí lo tenemos. Del correo. Si lo queremos más estrecho, más ancho o el que viene por defecto. El tipo de letra. Si lo queremos serif o sans serif. Si queremos los bordes redondos o no redondos. Y en qué nivel de redonded. Vamos a dejar los cuadrados. Y también el tipo de sombra. Y si queremos más o menos sombra. Vamos a dejarlo sin sombra. Y ahí lo tenemos. Finalmente, email footer. Que es esto de aquí. Pero normalmente aquí viene powered by WooCommerce. Vamos a poder poner lo que queramos. Aquí nuestra marca. Y el tamaño. También. Aquí nuestra marca. Ahí lo ponemos. Lo vamos a dejar rojo una vez más. Para ser todo corporativo. Y ahí lo tenemos. Esto es lo que llegará. El color de fondo. El color bueno. Básicamente podemos cambiar colores. Tipos de letra. Tamaños. Etcétera. Y finalmente podemos enviar. Vamos a poner aquí. Joan. Y nos podemos enviar un test. Bueno. Primero tenemos que guardar los cambios. Ahí lo tenemos. Y ahora nos enviamos un test de prueba. Y ya está. Enviado. Y así veremos en nuestro correo cómo queda esta plantilla. ¿De acuerdo? En fin. Pues nada. Hasta aquí el tutorial de hoy. Ya veis que es un tema muy fácil. Muy simple. Y que vale la pena para tenerlo todo corporativo. Incluso los correos. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta entonces. Muy buenos días.